bienvenido a la receta del gueto este es su espacio donde usted va a aprender a cocinar conmigo paso a paso basta todo lo que tiene que ver con el gueto nuestra comida y tradiciones y más pero y entonces abajo presupuesto para que sepan todo porque ustedes saben que hace hambre y se sufre y hay que ver que se inventa en el nombre de jesús que dios toma control de pronto aquí sale una receta y después usted la ver y que es una receta burne porque la hizo yo no sé quién el bacalaura no se puede comer y el bacalaura el gueto pero bueno no voy a quitarle mucho tiempo y vamos con nuestra receta del día de hoy necesitamos un cuchillo una cuchara no está muy grande para quitar la cuchara un plato un chicharrón el chicharrón no está patrocinado pero ahí está para que usted vea más o menos con cualquier marca lo puede hacer 3 limones sal y pimienta al gusto ya ahora vamos al procedimiento procedimiento a seguir una de los chicharrones echado previo y nada de vajilla en el plato porque yo no tengo esa cosa y que vajilla ni nada de eso o sea que para los echados en el plato y procedemos a echarle el limón y como no tenemos tiempo en televisión lo que vamos a hacer que los limones ya están previamente partidos y los limones se le pierde en la cámara porque son verdes vamos a respetarlos bien ahora vamos a poner los chicharrón a hervir cuando digo a hervir es que el limón lo cocine no es que lo vaya a poner ahora en la estufa ahí para que se le queme y usted empieza a hacer demencia no no nada más vamos a revolver espérense ahora lo revolvemos bien después que lo revolvemos esperamos 5 minutos 5 minutos no se ponga ni que a estar echando cebolla ni nada de eso porque lo vas a perder y después nadie va a comer porque está haciendo porquería en la cocina bien aquí está nuestro plato listo y el mismo limón que usted partió le sirve de decoración para el bello plato de ceviche del gueto aquí está espero que lo disfruten así como lo estoy disfrutando yo este plato es especial para que usted vea los partidos de fútbol de la selección de panamá y también los partidos del árabe unido y 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 No, pa, no, cojo. Esto es para resolver, papá. Ey, anda, vete allá afuera, a ver si está lloviendo, ¿eh?